Bueno, empezamos a la semifinal de playoff, creo que es evidente que estamos muy contentos de estar aquí hablando de la semifinal, primera vez que el club va a acometer este tipo de competición y bueno, pues la verdad es que aparte del cansancio que esto no para, estamos ya para mañana, 6 de la mañana en Camino de Melilla, yo creo que lo primero que hay que trabajar es el aspecto mental, recuperar físicamente a los jugadores porque realmente el trabajo físico ha sido duro y vamos a tener seguramente repercusiones importantes y luego como también puedo decir, pues poner un poquito de hielo en las cabezas de los jugadores, yo creo que hay que rebajar un poquito la euforia y volver otra vez a la senda de tranquilidad y de prudencia para afrontar un playoff complicadísimo contra un excelente equipo como es Melilla. Evidentemente volvemos a jugar en una situación adversa con factor campo en contra. Sabemos la importancia que tiene en empezar bien la serie, pero repito un poco el mismo mensaje que dijimos contra Burgos, hay que ganar tres partidos, hay que estar preparados para jugar una serie al máximo nivel y a la máxima igualdad y hay que ganar tres partidos, da igual dónde les ganes y en qué y en qué posición les ganes. El equipo está independientemente del tema físico, es lógico que el equipo está muy bien, está pletórico, con muchísima moral y ahora sí que realmente después de haber hecho creo una maravillosa serie contra Burgos. El equipo tiene mucha motivación, muchas ganas y tiene un convencimiento enorme de que podemos llegar hasta donde nos propongamos. Ahora ya estamos muy contentos de estar aquí, de haber hecho esto hasta aquí, pero estamos muy motivados por lo que nos falta, por lo que nos falta, el camino que nos falta. Pero vuelvo a repetir, me da miedo, es lógico también que ahora se entre en un escenario de alegría, de hablar de la CB y esas cosas y prudencia y humildad. Nos falta un camino durísimo. Hemos hecho, hemos subido un peldaño muy, 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 muy grande, pero nos falta, nos falta un camino durísimo. Si queréis hablar un poquito, hablamos de Melilla, yo creo que es un equipo, independientemente de que ha perdido a Dibraiz y a Macaifer, nosotros también contamos con la baja de Pedro y posiblemente con la baja de Antelo, pero va a ser una eliminatoria dura, ellos tienen muchísimas situaciones de bloqueo directo, un equipo muy rocoso en el juego interior, excelente en el rebote, jugadores muy duros, bloquean muy bien para tiradores como suca o como arco, luego alternan bastantes defensas, un equipo muy difícil de sacarle del ritmo de juego, un equipo complicado de ganar, por eso está ahí, no cabe duda tiene muchas cosas buenas, Melilla. Aparentemente, entre Burgos y Melilla, ¿con cuál te quedaría como más asequible? Bueno, evidentemente, si Burgos acabó segundos porque tiene un gran plantel y Burgos hizo muchas cosas bien en la liga. Burgos estábamos de acuerdo que después de Canarias la competición pone a cada uno en su sitio y después de Canarias Burgos ha sido el mejor equipo. Evidentemente, ahora, también te dice la competición que nosotros junto con Melilla estamos entre los cuatro mejores equipos ahora, Navarra y Menorca, pero no cabe duda de que yo creo que nosotros nosotros hemos ganado ganado a Burgos porque hemos ido con humildad, no hemos hablado nunca de ir de favoritos, ni cuando empatamos allí uno a uno, yo creo que fuimos muy prudentes, sabiendo que íbamos a tener que sufrir mucho, como así ha sido, y yo creo que mentalmente el equipo ha tenido una dureza y una ambición y un control de gestionar las emociones y la tensión y eso creo que nos ha dado la eliminatoria. Si cambiamos esa prudencia por euforia y por pensar que ya somos superiores a Melilla y que ya estamos lanzados y ya empezamos a querer pasar a la final antes de ganar el primer partido, va a ser duro, lo dije. Los partidos hay que ganarles en el campo y cada día que toca cada uno. El viernes tendremos que intentar ganar uno y el domingo intentar ganar el otro. No podemos estar hablando ya de otras cosas que no sean el viernes. Y esa es la clave, estar preparados y cada partido, pase lo que pase, empezar de cero. Repito, Melilla es un muy buen equipo y que nos lo va a poner difícil y ahora mismo me preocupa que perdamos esa humildad y que vayamos de gallitos porque ya sabes esto, escupes para arriba y te cae encima. Y primero, ¿cómo llega la gente? Segundo, ¿de dónde sale la fuerza este equipo? Bueno, eso la segunda no lo sé porque de verdad el día de la comida del quinto partido habíamos ido a tirar, yo había estado hablando, tuvimos una reunión, en el planteamiento del partido, como siempre hicimos vídeo, estuvimos desayunando, luego estuvimos por la charla táctica de la preparación del partido y la gente estaba muy tocada, la gente estaba muy cansada. Comimos, estuvimos en la clínica con Antelo, un jugador tocaba la espalda, el otro cansado, el otro medio roto, y la verdad es que luego llegas a la hora del partido y yo creo que se pone el balón en juego y es una adrenalina, este equipo saca adrenalina de la sangre que tiene y la ambición que tiene de ganar. Yo creo que la clave es que el equipo se lleva bien, el equipo está muy unido, tenemos buenas vibraciones entre los jugadores y se divierten jugando, están disfrutando cada día más. Y no queda duda que el equipo está bien, estamos en un buen momento y disfrutamos. Y esa es la clave, seguir disfrutando. Son partidos que trabajas mucho durante todo el año para poder disfrutar de ellos y hay que seguir en esa línea. Y presión ninguna, no somos los favoritos. Presión ninguna. Pase lo que pase, hemos cumplido con creces y pase lo que pase, yo me descubro al trabajo de estos jugadores. Y bueno, es verdad que tenemos problemas, lo he dicho. Carlos Chávez está tocado, Antelo me preocupa mucho, vamos a hacerle ahora una prueba, Pedro Robles no viaja. Y le tenemos aquí trabajando para intentar recuperarle para el día 25. Y bueno, vamos a ver si puede llegar. Sí, Antelo tiene un solio, no es el gemelo, parece ser que es un golpe, le ha creado un hematoma y le está creando en los peroneos, en los perones, pues le hace una presión, que es lo que le duele. Y entonces, bueno, le vamos a hacer ahora una prueba para descartar cualquier tipo de rotura. Y si no tiene rotura, pues claro, es muy doloroso. Es muy doloroso. Y bueno, la única manera de quitar el dolor es con antiinflamatorios y con analgésicos. Y bueno, pues obviamente para jugar, pues se toma lo que tenga que tomar, dentro de la legalidad, evidentemente. ¿Algo más? Viaja a Medina y no viaja a Pedro, que ya lo he dicho, y no viaja a Ferreiro por estudios. No, no viaja a Pedro, y el lugar de Pedro lo hace Medina, con lo cual 10 jugadores.